El seguimiento de los casos de COVID en el domicilio se harán de la siguiente manera La asistencia clínica del paciente se realizará siguiendo el criterio equipo de atención domiciliaria preferiblemente por vía telefónica Debido a que las complicaciones suelen aparecer en los primeros días tras el debut de la enfermedad Se recomienda realizar una revisión telefónica cada 24 horas y en 48 horas tras el primer contacto con los servicios de salud Se indicará al paciente que contacte con los servicios de salud de su comunidad autónoma si su situación clínica empeora Finalmente se dejará constancia del control realizado al paciente en la historia clínica electrónica o en su defecto en el sistema de registro establecido Gracias por ver el video